Mire, Andrés, aquí andaba ella. ¿Me está buscándome? Yo creo que sí, Andrés. ¿Me quiere llevar allá? ¿Dónde me quiere llevar? Lo más probable que sí. ¿A Chalate me quiere llevar? Quizás sí. ¿Dónde me quiere llevar? Quizás a Chalate. ¿Cuándo ahora me quiere llevar? Es que no me ha dicho dónde lo quiere llevar, pero sí aquí andaba ella. La vimos ahora, pero... Perdió. No estaba, usted no andaba, usted no estaba. No andaba a Chalate. ¿Cuándo fue a Chalate, Andrés? Yo fui a la cabaña. La cabaña de Sostán. ¿Y quién le cambió la ropa? ¿Ah? ¿Casa? No fui. Yo me vine. ¿Dónde andaba? Sí. De Bango fui yo a buscar a María Nena. A Martín fui. Ayer fui. ¿Ayer? Ayer no estaba viviendo, fui. Hola. ¿Ah? ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaba? Cuidado, cuidado con el carro. ¿No quiero andaba así? Sí, así andaba. ¿No quieto yo? No. ¿Qué voy a echar aquí? ¿Unero? Sí, señal. ¿Y este quién se lo dio? Yo ayer. Este tiene traveros aquí. Ah, ¿dónde lo encontró eso? Yo allá. ¿Usted lo halló? Sí. ¿Qué voy a echar? ¿Y lo trajo? ¿Qué puedo traer? Sí, ahí puede andar el dinero. No, un radio va a andar. ¿Qué ve? ¿Qué digo? ¿Aquí va a andar el trago? ¿Aquí va a andar? ¿Aquí va a andar? ¿Aquí va a andar yo morado? Sí. ¿Cómo andan? ¿Aquí va a meter gancho? Ah, sí, ahí. ¿Aquí va a meter gancho? ¿Aquí va a andar las moneditas? No, gancho. ¿Quién mete? El radio. ¿Y en el otro puede meter los... ¿Este? ¿Una ropa o algo? No cabe carronqueño. Ah, un carrito pequeño, un radio. Sí, ahí le cabería. ¿Dónde está María Nena, pues? Yo ayer vine yo. Yo andaba... Mi hijo de muchachos de la cabaña andaba. Sí. ¿No te la llevas ayer a la cabaña? Sí. ¿Dónde va ayer? ¿La cabaña? No te la hechalate. Yo ayer fui. Mire, Andrés. No, ¿dónde están, pues? ¿Dónde está ella? Sí. Hoy no va a tener agua, ¿ya? Ya huvió, pues. ¿Dónde? Ya vio, ¿verdad? Que era mentira lo de la niña, va. Cuéllame ya. ¿Y quién le había dicho a usted que tenía una niña? Ah. Porque yo la vi y no tiene niña. No tiene. No, no tiene. Cuéllame ya. Sí, María Elena, pero... María Elena me quiere. No sé, Andrés. No sé. ¿Dónde hay agudibatán? ¿Dónde queda agudibatán? Ya estoy muerto. Estoy vivo. No, no quiero pelear. Ay, Andrés. No, no quiero pelear. ¿Ah? No, no quiero pelear. ¿Por qué? No, está policía del can y no quiero pelear. Ah, policía del can. No quiero pelear. ¿Y por qué? Que ellos... No, es ese hombre que quiere pelear. ¿De verdad? No quiero pelear yo. No, usted no. No, no puedo. Porque... Yo vivo. Yo vivo. ¿Dónde vivo? ¿Dónde vive ella? ella a mí lo que me dijo que había estado en la casa de hoy llega hoy vega sí y usted a 3 y dónde estaba en la mañana usted ya viene y viene llegando hasta ahorita bueno la verdad de que don andrés perdió la oportunidad de verla porque 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 no mira y en tarde no llegó no anoche no no mirar dónde era ayer estaba yo y ella no llegó no ahora vega posiblemente porque si anda por aquí en la boca que anda ahí una cosa de este lado y en el labio miren queridos sepultores bueno andrea anda preguntando por la novia nena pero les digo algo de una vez aquí hoy este día el gobierno de salvador ha decretado alerta roja en el país no alerta se llama alerta naranja porque bueno entonces porque en el salvador se va y se viene el agua lluvia del del cielo ustedes saben y y para este hola 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 lluvia que le dicen temporales aquí se llaman temporales porque llueve y llueve se quita y vuelve a llover y está previsto que hoy sábado mañana domingo y hasta el lunes según tengo entendido yo y como se llama esperamos de que no pase nada no suceda nada no hayan como decimos en catástrofes no hayan derrumbes de las casas no o sea ella comió como a las era como la una de la tarde a esa hora comió ella y bueno esperamos primero dios de que qué es eso quién le dio eso ahí está es el número si porque hay que echarlo a la basura donde están dónde están por aquí ahora viene ahora viene ella dejo a tener si yo la encontré en cual mercado en serio en serio en serio en serio hoy están pues donde ahora va a estar allá vayan ahí en aquellos árboles es el bolívar ¿Dónde? Ahí es el Bolívar, a ver si está Aquí es Bolívar Ahí donde están los palos es el Bolívar Se llama Parque Bolívar ¿Es el parque que usted es? Sí Una balda roja anda Una camisa roja Está bien, una balda roja no No, una camisa Sí, una camisa roja ¿Está logró? Ahí está con los pies ¿Dónde? Ahí es No, está allí sentado ¿Está de palo? Ahí es el Parque Bolívar ¿Una bolsa de plástico anda ahí? No, anda su cartera y su maletín ¿Esta no tiene nada? Sí ¿Cuánto viste de carga? Una, una cartera nada más La bolsa se perdió ¿La bolsa no la anda? ¿No anda ninguna bolsa? No, ella está en casa El Menche tiene ¿De verdad? Sí, ahí tiene La María Nena ¿Usted fue con ella? No, yo fui ¿Y allá tiene usted? No, Menche tiene ¿La bolsa? Sí ¿La que usted andaba? Sí, la de María Nena Allá están ¿Y ahí tiene la chumpa? No, no tiene ¿El suéter? ¿El suéter? Sí No, yo que entiende El Betty anda ¿A ver verdad? El Betty va a venir allá ¿La plaza? Sí El Betty tiene Sí No, no hay dos bolsa Ah ¿Esta no cabe? No No ¿La iglesia? No, no hay dos bolsa No hay dos bolsa No hay dos bolsa No hay dos bolsa Ahí está María Nena Ahí está María Nena ¿Ahí qué? ¿Ah? ¿Quién no venga? ¿Qué es la iglesia? Ahí está María Nena ¿Quién está ahí? ¿Ya ha venido aquí con usted? ¿Quién? María Nena No, ella quiere estar en Santa Fe ¿Ella? De hoy, María Nena ¿Vamos a Estelar? ¿Quién es? Papá Chur Jesús ¿Qué año murió? Ya murió Murió por todos los pecadores Andrés Ya murió Sí Jesús ¿Qué? ¿Es de arriba? ¿Es de Cholón? ¿Qué? ¿Es de Cholón? No, ahí es de arriba ¿Y la de la casa? ¿Qué era allí? No, ahí es la ventana arriba es la ventana ¿No puedes entrar tanto a mí? ¿Puedes entrar? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué pone atrás? ¿Estas son gradas? ¿Qué? ¿Grada? ¿Grada? ¿Aquí estamos? En gradas para subir Andrésito ¿Aquí? Bueno Andrés va a ver a ver si la encuentra ahí a María Nena Ahí adentro de la iglesia ¿Qué? No está ahí Vean allá está en plaza ¿No la encontró ahí adentro? No Esa camisa ¿Quién son? Mira aquí es una camisa esa ¿Y cuáles? Esa No tiene esta ¿Cuáles son? Esta camisa No es igual Sí, igual son ¿No vas a comprar una de esas camisas? ¿Cuáles son? Esas No Tiene de uno A veces adquiere uno Voy a ver esa No sé No sé Yo no la vi bien Sí, de tío No la tengo yo Esa es de Miren Esa es Quiero ver, quiero ver Es de Uro ¿Uro? Ahí va Ahí va Ahí va Niña Veanme esa Es niña No sé cómo se llaman Es hembra tu Miren, miren Están jugando Con los patinetes Veanme esa Con los patinetes Veanme esa Veanme esa Ese es patinaje Juego de patinaje ¿Van a ir allá? ¿Van a ir allá? Sí ¿Van a comprar comida a María Nena? Dice a María Nena Ya le compré en la mañana Ahí está dormida ella ¿Está? Sí ¿Dónde? Ahí está ¿Dónde? Vamos a ver si ya vino ¿Dónde? Ahí está dormida ella Sí ¿Dónde? Vamos a ver si está ahí Vamos a ver si está ahí ¿Qué compra aquí? ¿Café quiere? Vamos a ver si ¿Comida compra aquí? ¿Qué compra aquí? No Si tiene Si Comida Andrés O cafecito Ah ¿Quién va a tomar café allá? ¿Qué es el portal? ¿Qué es eso aquí? Ah ¿Qué tal? Este es el portal ¿Este qué son? ¿Qué pone aquí? Miren este ¿Qué son? ¿Venta de...? ¿Venta de...? No, allí es que era ¿Venta de...? ¿Venta de...? ¿Qué venta de ventiladores? No, allí es ese ¿Cuándo el candado allí es que era? ¿El portal es ese? No, ese es el combo Ah, esos son los lustradores No, eso Talle caja corriente ¿Qué donde es? Ah, allí es donde tienen... Son cables de teléfono Sí Esa caja es cable para teléfono ¿Le ponen llave? Sí Sí, le ponen llave ¿Tiene corriente? Sí ¿Dónde está Mariana? No miro yo O sea, no está aquí No se ve, ¿verdad? No mira No, como es que está cuando va a andar, ¿no? No te veas, ¿verdad? No te veas, ¿verdad? No te veas No te veas, no te veas No te veas No te veas Sí ahí arriba en el parque Bolívar pero de repente pues apareció ya no volvió